El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, llegó al municipio del Copay, donde hizo entrega de 675 ayudas humanitarias enviadas por el gobierno nacional. Hemos venido en este día a entregar unas ayudas humanitarias para poder atender la pandemia, que sin duda es un tema que nos tiene bastante comprometidos. Y bueno, estamos visitando municipio por municipio, ayudando a los alcaldes en cuanto a las ayudas humanitarias se refiere. Ese ha sido parte de los temas prioritarios. Lo que el gobernador ha hecho hoy es el compromiso reiterado que él tiene con el municipio del Copay. Nos ha seguido con las ayudas humanitarias, apoyando en esto y teniendo el sentido que ha tenido Doña Cielo de ayudar a esa población discapacitada, a esa población que hoy requiere de los esfuerzos de un gobierno como el de Luis Alberto Monsalvo. Con el alcalde Francisco Mesa, el gobernador protocolizó el convenio para la construcción de un parque cementerio para ese municipio, teniendo en cuenta que el actual tiene un aviso de cierre por orden judicial. Este proyecto tiene una connotación especial porque hoy incluso hay una orden judicial que nos obliga a cerrar el cementerio municipal porque ya está a una capacidad que no permite atender a la ciudadanía. De tal forma que este es un problema que hoy estamos evidenciando en el municipio y por eso venimos a compartir con toda la ciudadanía del Copay lo referente a que vamos a construir un nuevo cementerio y que hemos priorizado recursos por 2.300 millones de pesos para poner en el municipio de tal forma que la alcaldía pueda sacar adelante esta iniciativa. Para el municipio del Copay es la mejor noticia de los últimos dos años, dado que tenemos un problema de instancia judicial donde nos han cerrado el cementerio. Además, en el parque cementerio que tenemos hoy en el centro ya no hay donde enterrar a un solo muerto. Ha habido dificultad y con lo que implica eso desde el tema sanitario. Esta solución que hoy el gobernador le da a un municipio como el Copay es una solución inmediata, próspera y de llena de oportunidades para colaborar a la salud pública del municipio del Copay. Adicionalmente visitó las instalaciones del hospital donde hizo entrega de elementos de bioseguridad y un recorrido para proyectar una inversión en dotación. Vamos a adelantar un recorrido por el hospital porque sabemos que en esta infraestructura tenemos un requerimiento y es lo referente a que necesitamos una nueva dotación para el hospital. Y ese es un tema bastante importante que ya estamos gestionando, que estamos esperando un permiso del Ministerio de Salud para que podamos avanzar en la ejecución de ese proyecto que nos permita estrenar el nuevo hospital con una nueva dotación porque para nadie es un secreto, el hospital se estrenó y nos tocó usar la vieja dotación de camas y camillas y bueno todo el inmobiliario del hospital fue tomado del viejo hospital. Y bueno hoy esperamos hacer que esa propuesta avance, que esa iniciativa se materialice. Vamos a visitar el hospital porque también queremos tomar el hospital de Copey como una infraestructura o un diseño modelo para replicarlo en otros municipios. Ese es otro de los temas que queremos revisar muy bien para explorar la posibilidad de que este hospital sea replicado en otros municipios como Manaure, Curumani, que están pidiendo la atención del orden departamental para que se inviertan recursos que permitan construir nuevos hospitales en el departamento. Ese compromiso que hoy tiene con el hospital San Roque de ayudarlo en la dotación e incluso de ayudarlo en unos medios para poder prestar servicios complementarios de segundo nivel y lo que me ha manifestado hoy de ayudar en la construcción de unas vías rurales como la vía Pekín y el hecho que tiene el compromiso de unas vías urbanas, así como también de continuar ayudando en la dotación para colegios y básicamente en ayudar a construir nuevos escenarios educativos y escenarios deportivos del municipio de Copey y el puente que comunica entre el barrio La Esperanza y el barrio Montelíbano.